El Papa Francisco llega a Brasil. Es la primera visita oficial del pontífice como cabeza de la Iglesia Católica y allí participará en la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Su avión ha aterrizado en la base aérea del aeropuerto Antonio Carlos Jovín, donde esperaba la presidenta Dilma Rousseff. Para algunos analistas, la visita de Jorge Bergoglio puede tener la misma trascendencia que la de Juan Pablo II a Polonia durante la era soviética, aunque habrá que esperar para ver el impacto de sus discursos. ¡Gracias!